de la industria del calzado, la Cámara de la Industria de la Contiguría, la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio, la Confederación Patronal Mexicana, también se trata con nosotros desde hace tres años la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, también tenemos el gusto de recibir hace tres años a CONCE, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, recibido por nuestro buen amigo Miguel Janyuti, y finalmente cierra la lista de la Cámara Nacional de la Vivienda. Entonces, las cámaras y asociaciones en su representación estatal o local de nuestra ciudad de León. Comentarles muy brevemente que en esta representación que hacemos los diferentes sectores, tenemos, incluimos a más del 90% del producto interno bruto del Estado, perdón, más del 90% del producto interno bruto y empleo de nuestra ciudad, y cerca del 40% del producto interno bruto y empleo del Estado de la Comunidad. Comentarles muy brevemente acerca de nuestra misión o propósito estratégico, que es básicamente contribuir de manera decidida, de manera significativa con la transformación del sector empresarial de nuestra región y con el desarrollo equilibrado de nuestra ciudad, pues haciendo caso principalmente de las problemáticas y de las agos más relevantes de nuestra ciudad. Adelante. Comentarles que a partir de octubre hemos establecido cuatro principales líneas de trabajo, se las comento brevemente. La primera tiene que ver con la mirada del sector empresarial, buscando coincidencias y haciendo frente común para resolver las problemáticas.